Hola Hola Yo creo que no ¡Estoy bien! ¡Rochis! ¡Opa, opa, opa, opa! ¿Y tú qué eres? No, tú eres disfrazado ¡Ah! ¡Ja, ja! Yo me tengo que hacer mi disfraz con bolsa de vacío Mira, aquí estoy No, esto es como Kanya 2006 ¿De qué estás disfrazada? Ya, me falta el bigote ¡Ese espacio de acción también era una de las que pusiera ningún tipo de estructura! ¡Shh! ¡Shh! Estoy escondiendo la policía Hola, ¿cómo estás? Me quiero presentar, soy una... Yo digo que es hora de cocinar, ¿qué piensan ustedes? Dejátelo aquí Traje el spray Pues a ver Problemas ¿Qué hora es, Marisol? ¡Es hora de la cocina! ¡Es hora de la cocina! ¡Yo quiero presentar el verón! ¡Pareció quitarle! Tengo papas fritas ¡Chucha madre! Ahora nos dejamos 20 minutos ¡No! ¡Se regó el picante! ¡Chucha madre! ¡Se regó el spicy! ¡Chucha madre! ¡Chucha madre! ¡Chucha madre! ¡Chucha madre! ¡Pareció quitarle! ¿Por qué?! ¡Chucha madre! El poli y el tileno, pues, está hecho de tileno. Estos son iguales. Estos son... No, perdón, sino que... Sino que ya hay... Ok, entonces, según su composición, ¿cómo están...? ¡No sé! ¡Muy,uy! Te prometes. Como si fuera más alto, viene más fuerte, ¿no? Entonces, mientras más bajo, pues, menos... Digamos que menos efectos tiene en ti, y por eso te costó menos daño. Nada más es para mí. No, no lo voy a dar. No, eso dije, wey. ¿Qué tienes que decir? Yo dije, malditos hombres de mierda. Ok, dale. Malditos hombres de mierda. Qué mierda, estúpida tonta. Mira, las mujeres todas juegan conmigo. Una conmigo jugó, ahora con todo y todo. En mi corazón no hay amor. Ya no crees. No, pero el mío. Ah, te vas a hacer una tic, ¿verdad? Te voy a dar. 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 No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es? Que vi la transformación. ¿Tú qué? No, no. Soy tu exterminator. No me los ponte en la co... Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es la vaina, ponte la vaina. Ahí. No, no, no hay pinta. Homelie Black. Will Smith in the house. Capitán, ¿tú por qué estás vestido como si fuera un parque? ¿Quién parece? Frente a torres. ¡Ah! No, no, no. Te acaso una prueba excelente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Huele mal. Huele mal. Huele mal. ¡Gatón! ¡Juntzuela! ¡Fuera! ¡Superman! Es una sustancia química que es muy verde. O sea, si la consumes, te bajamos. Pero no estás hablando como fuckboy. Oye, pingüinita. Me acompañas a un cascarador. Oye, pero mira, vamos a hablarle a una chica... Te voy a dar un... Y a la... Ah, 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 ah. Vamos a tomarme una torta. ¿Pare? Es una chica. No sabe tanto. El kilo. El kilo de cocay. Ah, es colombiano. Ture pedo con la papaya. Te la viste. Te la viste. O sea, Ángel, ¿puedes explicarte un poco de tu disfraz? Estoy disfrazado de una Akatsuki de Naruto. Principalmente creo que en este caso sería Itachi porque soy pequeño. El otro Akatsuki que antes era Fabi. Se quito el disfraz así que devuelve... Era Kisame. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si... era la única persona que hablaba. Aquí yo fui... Ah, es bonito. ¿Qué es? Aquí... Aquí yo fui a... A Van Gogh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eres papas frizzería? Sí, papas burguería Ok, abre un hueco aquí Abre un hueco aquí ¡Esperate! Necesito como una correa ¡Esta! Oye, tú sí te... ¡Para, tú! ¡Es jueves! ¿Así que? ¡Colta! ¿Le vienen de aquí? ¡Latada! 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 ¿¡Que te estábamos allá?! ¿Latada y aceite? Bueno, vamos a iniciar... No Si hay alguien que siempre hace algo random Es triste Sí, por supuesto ¿Puedes explicar tu fras? Yo soy igual que todos los hombres en F***ing Panamá Excepto mi novio, claro ¿Me quieres a papá? No, gracias Estoy bien Creo que también tenías que arreglar el índice ¿En dónde estás peleando, Mateo? Yo, biografía, ah, biología Biología y matemática ¿En qué profesor de la ihnen? No, no, no... ¿Eh? Ya te va, nada ¿Qué? ¿Cómo no es como sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!